¡Suscríbete al canal! Descarga la aplicación en tu celular, ingresa a la misma y selecciona Mis Denuncias. Haz clic en el lápiz inferior derecho y redacta en pocas palabras qué te sucedió. También debes indicar el nivel de prioridad y el tipo de violencia que recibiste. Al final del reporte, puedes hacer la descripción completa de tu denuncia. Ahora solo hace falta que hagas clic en Realizar denuncia y ésta se enviará a los responsables de la aplicación. En ese momento, les llegará una notificación y ellos se encargarán de orientarte con la denuncia o duda que les hayas planteado. Otra opción que puedes consultar es los cuerpos de socorro. Allí podrás seleccionar tu departamento de procedencia y el tipo de lugar que deseas buscar. De esta manera, obtendrás un listado telefónico a donde te puedes comunicar si tienes alguna emergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!